Llegar a Machu Picchu de forma económica puede ser un desafío, pero hay algunas opciones que pueden ajustarse a un presupuesto limitado. Aquí hemos preparado cuatro opciones que pueden servirte para poder viajar de Cusco a Machu Picchu de manera mucho más económica. La opción número uno es la ruta hidroeléctrica. Esta es una de las formas más económicas y populares que se tienen para poder llegar a Machu Picchu. Se puede tomar un bus de Cusco hasta lo que es el sector de Santa María. De allí debes tomar otro bus hasta el sector de Santa Teresa y finalmente un bus o taxi colectivo hasta la estación de hidroeléctrica. Esto obviamente si lo haces por tu cuenta. También hay otra opción y esta es tomar un transporte colectivo que muchas empresas o algunas en realidad ofrecen como Perú VIP que salen de lo que es Cusco directo hacia lo que es hidroeléctrica. El transporte directo de Cusco a hidroeléctrica es de siete a ocho horas. Desde la estación de hidroeléctrica tú tienes que caminar hasta el pueblo de Aguascalientes unas dos a tres horas y obviamente ahí tú debes pernoctar antes de llegar a Machu Picchu al día siguiente. Ese último tramo obviamente lo debes hacer a pie. Costos aproximados Cusco Santa María 30 a 40 soles de Santa María a Santa Teresa unos 15 a 20 soles y un taxi colectivo desde Santa Teresa a hidroeléctrica te puede costar 15 a 20 soles. Recomendable hacerlo directo Cusco hidroeléctrica. Otra opción muy peculiar es pues buscar trenes económicos aunque los trenes suelen ser muy costosos los boletos de clase económica como el Expedition de Perú Rail o el tren de Inca Rail en temporada baja tienden a disminuir un poco sus costos entonces lo que tú puedes hacer es tratar de conseguir los costos más bajos durante la temporada baja. También durante el año hay algunas promociones como los Cyber Days en donde tú puedes llegar a encontrar algunos boletos de trenes mucho más económicos. Entonces solo te queda estar atento y escoger la mejor opción en caso desees economizar y viajar a Machu Picchu en tren. Es importante reservar con mucha anticipación para obtener las mejores tarifas. Esto tú tienes que tomarlo bastante en cuenta. Muy bien los costos normalmente de los trenes fluctúan entre 60 a 80 dólares por trayecto. Es que quiere decir solo de ida o solo de regreso y en épocas de promociones pueden bajar hasta un 20 a 30 por ciento. Muy bien otra de las opciones para poder llegar en este caso la tercera opción es realizar tours económicos es decir conseguir paquetes todo incluido. Algunos operadores turísticos como Peru VIP ofrecen algunos paquetes económicos que incluyen trenes, transportes, buses, guías, entradas a Machu Picchu y estos paquetes pueden ser una buena opción si quieres simplificar el proceso de tu viaje y obtener un precio más competitivo. Al comprar todo junto y con varios meses de anticipación te puede salir una mejor tarifa y de esta manera te evitas estar buscando otras opciones. Normalmente puedes encontrar buenas promociones con 30 a 40 por ciento de descuento cuando reservas con mucha anticipación. Recuerda que si reservas algún tour a Machu Picchu faltando algunos días normalmente los precios tienden a subir bastante ya que las empresas de trenes que en este caso son PeruRide e IncaRide que son las únicas tienden a subir sus precios en las frecuencias más cómodas faltando unos días antes de visitar Machu Picchu. Cuando tu viaje está más cerca los precios suben si los reservas con mucha anticipación los precios todavía pueden ser mucho más bajos y puedes optar por esa opción. Hay otra que es la opción número 4 y obviamente la que hacen muchos viajeros sobre todo los jóvenes que es el de utilizar transportes locales buses colectivos transportes locales desde lo que es Cusco hasta lo que es Machu Picchu. Entonces esto obviamente reduce los costos de manera significativa. Los colectivos y buses son más baratos los transportes privados y turísticos obviamente son más un poquito más elevados sin embargo debes tener mucho cuidado con los horarios de trenes y horarios de ingreso a Machu Picchu para no quedarte fuera. Esto es muy importante si viajas por tu cuenta por tramos. Planifica con anticipación reserva tus boletos de trenes e ingresos con mucho tiempo y opta por por opciones de transporte local si deseas economizar muchísimo más tu viaje a Machu Picchu ok entonces todo esto lo puedes hacer es posible pero si deseas evitar todo este trajín y evitarte pues pérdida de tiempo la mejor opción que nosotros podemos bueno recomendarte por experiencia y por los años que trabajamos en turismo es realizar un tour organizado y si lo reservas con meses de antelación hay muy buenas opciones y normalmente son bastante económicas de esta manera te evitas complicaciones y sólo disfrutas de sus vacaciones a Machu Picchu. Muy bien amigos estas son las opciones más económicas que tú puedes tomar en cuenta para poder viajar a Machu Picchu cualquier consulta adicional como viajar de forma económica u otra que tú tengas sobre los tours a Machu Picchu ahí te dejamos el whatsapp corporativo debajo de la descripción del vídeo para que tú puedas hacer todas tus preguntas. Muy bien estaremos muy gustosos de atender todas tus consultas darte los mejores consejos de manera totalmente gratuita y recuerda en los últimos meses han aparecido algunas empresas informales que se han colgado de nuestro nombre no te dejes engañar no te dejes sorprender recuerda que somos Perú VIP los originales nosotros tenemos más de 25 años trabajando en turismo somos Perú VIP la del avión rojo profesionales en turismo 25 años de servicio garantizan nuestros tours en Cusco Perú muy bien yo me despido y hasta una próxima oportunidad